Amor Paisano Dicen que no te puedo ver, porque eres amor ajeno Esos besitos que te di, que sea un secreto de los dos Esos besitos que te di, que sea un secreto de los dos Ojitos con los de café, que triste fue el separación Ya no quiero sufrir por ti, como duele mi corazón Ya no quiero sufrir por ti, como duele mi corazón Te voy a dar una papitita, para que dejes de sufrir más Fin de semana que estés solita, y no me olvides jamás jamás Te voy a dar una papitita, para que dejes de sufrir más Fin de semana que estés solita, y no me olvides jamás jamás Una poquitita nada más, y te juro que nunca, nunca te vas a soltar Con el origen de la inspiración, General Augusto, el verde un mes Dicen que no te puedo ver, porque eres amor ajeno Esos besitos que te di, que sea un secreto de los dos Esos besitos que te di, que sea un secreto de los dos Ojitos con los de café, que triste fue el separación Ya no quiero sufrir por ti, como duele mi corazón Ya no quiero sufrir por ti, como duele mi corazón Te voy a dar una papitita, para que dejes de sufrir más Fin de semana que estés solita, y no me olvides jamás jamás Te voy a dar una papitita, para que dejes de sufrir más Fin de semana que estés solita, y no me olvides jamás jamás Te llora, te llora el chiquito Seguro por su leche está Pero también el colocito Que este vecino le va a llorar Te llora, te llora el chiquito Seguro por su leche está Pero también el colocito Que este vecino le va a llorar Si es que tú quieres chulita, vamos a jugar Pero que sea bonito y calladito sin lastimar Si es que tú quieres chulita, vamos a jugar Pero que sea bonito y calladito sin lastimar Si es que tú quieres chulita, vamos a jugar Pero que sea bonito y calladito sin lastimar Si es que tú quieres chulita, vamos a jugar Pero que sea bonito y calladito sin lastimar Si arriba, arriba, arriba las palmitas de todo el mundo De aquí para allá, de aquí para allá Y una movilita sensual Y otra movilita sensual Y otra movilita, y otra movilita Ay, qué rico Amor paisano Y otra movilita sensual 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 Y otra movilita sensual